La gobernadora Evelyn Salgado Pineda supervisó en Acapulco los avances de los trabajos de limpieza y retiro de escombro en la zona de Playa Bonfil y Plan de los Amates. La mandataria destacó que con la recolección de más de 1.845 toneladas de desechos se liberaron en el lugar 4.72 kilómetros de vías. También la mandataria confirmó que en 62 comedores comunitarios se atienden por día a 35.000 personas, distribuyendo en lo que va de la contingencia más de un millón 500.000 raciones de desayunos y comidas calientes. Además, en la reunión diaria del Centro de Mando para la Atención de los Efectos del Huracán Otis, la mandataria precisó que las labores de limpieza en seis zonas del municipio que contemplan 380 colonias, entre ellas el quemado crucero de Callaco Llano Largo, Mártires de la Democracia, Colonia Progreso, Renacimiento y Costera Miguel Alemán. Se han recolectado hasta el momento 87.000 toneladas de residuos, que se han distribuido más de 20.470.000 litros de agua y ha aumentado a 90% el restablecimiento del suministro, que se han localizado a 1.592 personas y que 66 de 78 gasolineras se mantienen activas. Y el sistema Adif Guerrero entregó en Acapulco aparatos funcionales a personas que resultaron afectadas por Otis en la Casa de Día Rosita Salas y en el Centro Regional de Rehabilitación Integral. Se entregaron sillas de ruedas, andaderas, bastones y muletas. Y a fin de corregir y evitar derrames de aguas residuales, la capa secte se asolvó el drenaje en la Avenida Escénica, a la altura del macro túnel de Acapulco. Se informó que en la ciudad la dependencia atiende diferentes puntos de la red de drenaje y agua potable. Se precisó que en colonias donde no se ha restablecido el servicio, continúa la distribución en pipas con agua limpia y clorada. Y en 106 instituciones de todos los niveles educativos de los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez, se reanudaron clases presenciales. Se trata de un acuerdo con padres de familia, docentes y autoridades. Se precisó que el regreso contempla la incorporación de los planteles al programa La Escuela es Nuestra, incremento del 100% en becas de educación básica y el respaldo para la reconstrucción de las instalaciones afectadas. Gracias por su compañía. En este ombliguito de semana hemos llegado al final de las 4 a las 4. Yo soy David Armenta, nos vemos mañana.